Santiago Matías tiene una gran obsesión. En varias ocasiones lo he escuchado en público y otras en privado, no por mí, sino porque tengo amigos que lo han escuchado decir lo siguiente, y es que él quiere pasar a la historia de este país como el ente social que transformó la comunicación de la República Dominicana. A través de su plataforma. Creo que esta obsesión lo ha estado llevando a que su ego sea más de lo normal, sea un ego que él ya se crea su propia película, que él mismo ya se está creando su propio éxito en una película que solamente está en la imagen, perdón, en la mente de él. Yo creo que al ver esta película o todo lo que se organizó con la vida de Freddy Verasgoico a través de esta cinta, él está armando quizá esa película para demostrarle a la gente que él va a ser más superior a Freddy Verasgoico. Y yo creo que el guión ya lo está escribiendo. Creo que en estos viajes que se ha dado últimamente y sobre todo el último viaje que lo vi por ahí fue para México, porque él está muy miscuido con la Kinglish de esta serie de fútbol y demás que está organizando Piqué. Y su último viaje fue allá. Yo creo que en ese viaje se dio cuenta de todo lo que se manejaba en el cine mexicano y ya está armando su propio guión, su propia película. Me parece que hasta va a solicitar los servicios del mejor guiónista de México para empezar a poder escribir la película y así pase a la posteridad. No sé qué ustedes piensen, pero para superar a Freddy Verasgoico en ese sentido, creo que no tiene la batería suficiente Santiago ni nadie para poder siquiera llegarle a los tobillos o ponerse a nivel de Freddy Verasgoico. Creo que el ego que está siendo sometido Santiago está sobrepasando eso. Bueno, él tiene una productora, o sea, se está armando, realmente se está armando una productora de cine. Creo que eso se había hablado hace un tiempo, hace unas semanas, que Santiago Matías tiene, está armando una, o tiene ya una productora y que a nivel, a nivel a nivel de industria, pues competiría directamente con Caribbean Cinemas. Con Sumaya Cordero. Con Sumaya Cordero de Caribbean Cinemas, pero decir Caribbean Cinemas es decir Sumaya Cordero, porque ella tiene muchos años aquí en esta empresa y además es la cabeza más visible de la empresa y aparentemente trabaja muy bien, porque tiene mucho tiempo Maracayo y cada vez uno la infiere, uno la percibe con más poder. Sí, yo digo el nombre de Sumaya Cordero por el asunto, el affair que tienen ellos dos. Ellos tienen, sí, ellos tienen su problema. Santiago, Santiago y... Sí, Santiago Matías. Lo que yo no sé, tú me dices respecto a Freddy, si es la calidad de una película, si Santiago Matías pone un 40% de lo que ha pasado con su vida de verdad hasta llegar al éxito, pues le va a ir mejor a la película que a la de Freddy. Sin idealización, claro, porque lo que uno critica de la película de Freddy es que una idealización barata y como hemos ya hablado en varios cortes aquí, faltan muchísimas cosas. Si Santiago Matías pone cosas de su vida y no interfiere en eso, permite que se cuente su vida y no interfiere en eso, pues yo creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero si el objetivo de hacer esta película es de alguna manera demostrarle a la gente dominicana que él es o fue superior a Freddy Verazgoico, creo que es una estupidez. No, pero yo no creo que sea... Porque yo creo que lo está haciendo desde ese punto de vista, ¿eh? Yo no creo que sea él decir que es superior a Freddy Verazgoico. Él se comparó una vez con Freddy. Yo sé que eso él lo hizo quizás para lo de siempre que hace Santiago Matías, que es vender y llamar al morbo y al escándalo. Yo lo que creo es que su película, la película sobre su vida, debe tener los ingredientes que lo han llevado al éxito. El escándalo, el morbo. Quizás en alguna parte recordar algo que declaró, que revela mucho de la personalidad de Santiago Matías, que lo hace el mismo Dr. Nastra, que Santiago Matías por view haría lo que sea. Lo que sea. Y que la ética de Santiago Matías no conoce límites. O quizás la ética de Santiago Matías es precisamente los views, la cantidad de views. Quizás ese es el límite que él puede conocer. Entonces yo no tendría problemas en que... Creo que... Te doy una cosa. Creo que Santiago Matías, si se hace una película de verdad y él no tiene ningún tipo de límites y él no pone límites para desarrollarla, puede salir una obra maestra. Pero tú crees que sea justo... Puede salir un ensayo. Puede salir un ensayo brillante. Y lo digo en serio. Pero ya tendrá la suficiente carrera como para estar pensando en hacer, digamos, de alguna manera un homenaje a través de un largometraje, subida de un tipo que todo mundo sabemos que inició en el bajo mundo, digamos. Si esa película fuera objetiva y fuera realista, él tendría que iniciar una escena o la película con la detención y la ficha de la DNCD por sustancias ilícitas. Él parece ser que hasta se siente orgulloso de eso porque él no lo niega. Y lo ha dicho muchas veces. Pero ¿qué tanto puede ser factible que una persona tan joven y que ya su ego lo ha sobrepasado, que está envuelto en eso, en el que se siente el todopoderoso, además con unas declaraciones que acabo de escuchar diciendo que él es el único dominicano que tiene las mejores relaciones con el poder de los Estados Unidos, que ningún otro político, bueno, él no es político, pero que ningún político de este país tiene las relaciones que tiene él con los Estados Unidos y que eso va a ser hasta que él se muera. Y él lo dijo así, con el poder. Así lo dijo. Bueno, si tiene relaciones con el poder, sería interesantísimo que en la película se vea en qué se sustenta esa relación del poder. En torno a la ficha, que él no ha negado, pues puede tener una relación, la ficha, con el poder que tiene, con la relación con los sectores de poder que tiene con Estados Unidos. Yo creo que puede ser una película súper interesante, hecha a robachatero. Si no pone límites, porque si va a ser una película, otra película, del Dominican Dream y de los lambones que suelen ser los dominicanos con la gente que tiene cuarto o eternizar como santos a gente trascendente en nuestro país, pues no, la vaina se va a joder y va a ser una película más. Pero ahora yo pensando que tú estás diciendo, no creo que tendría sentido. Yo podría hacer mi película y ustedes dos Maracayú YouTube la puedan hacer, charro bachatero en RD. Veinte años del charro bachatero aquí. Puede ser. Sería más interesante ver como un extranjero. ¿Nos vas a dar carta blanca? Claro, no, de todo, 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 todo. Luces y más sombras que otra cosa. Referencia, referencia, puedo, Richard Gere con Giggolo. Todo, todo. todo, sí, porque eso es verdad. Tú puedes poner una escena mía, yo chapié una vez, es verdad, tú puedes poner, yo chapié a una señora de 55 años aquí, es verdad. Y eso es verdad, pero no lo voy a negar, es parte de mi vivencia, es parte de mi vivencia en la República Dominicana. Hay miles de chapiadores y chapiadoras aquí, pero yo como extranjero, de repente se dio y a quién no le gusta que le estén dando su ropita, que le den su, a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que solamente eso yo viví o digamos, valoré o aporté algo en esta sociedad. Me gusta tu universidad. Pero sí, claro que sí, por supuesto que sí. Tu hijo puede hacer una película, tu hijo puede hacer una película con libertad. Me gustaría que pusieran cuando yo he hablado mierda de este país, porque también es verdad, yo he criticado mucho este país también, pero también lo he defendido también, porque de eso se trata, de eso se trata, pero si Santiago Matías realmente va a tener la disposición a que realmente se plasmen en escenas, sus sombras, la profundidad de lo que sabemos que puede estar negativamente aceptado por la sociedad, de alguna manera podría ser aceptable. Incluso imagino que puede tener algunos clips así de escenas o de metraje, de footage, como dirían, o de pietaje, del señor Rafael Guerrero diciéndole foquito. Exacto, también. También puede ser, o sea, yo de verdad, o sea, si Santiago Matías da carta blanca, puede ser la mejor película biográfica de toda la historia de la República Dominicana. la mía va a ser la mejor. Es más, podría ser la mejor película biográfica del Caribe. Oye, ahí te va otra escena mía. ¿Qué digo del Caribe? Otra escena mía para que se vaya entusiasmando. Latinoamérica, hombre. Para que se vaya entusiasmando. Dos diseñadores de aquí, de la República Dominicana muy famosos me enamoraban. Dos. Dos diseñadores y tengo las pruebas, tengo fotos y todo eso. ¿Fotos de ustedes? Sí, no, no, pues sí, porque me refiero a que no haciendo nada, sino que en el ambiente que yo estaba, siempre estaban conmigo porque me enamoraban. Y ahí tengo... Pero hombre, háblate de fotos, No, tengo fotos, claro, tengo fotos con ellos como pruebas. Como elementos de pruebas. Me estoy refiriendo a que los conozco. No es que hablar por hablar, ah, no, que fulano, no, sí, mira que hay varias fotos. Y lo vas a revelar en la película. Sí, también lo ponen en la foto. Y tengo cartitas, cartitas así a mano, escritas por ellos mismos, ay, mexicano, ta, ta, Eso también, me gustaría que lo pusieras. Eso también me gustaría que lo pusieras. Y también chapillate uno de eso. No, 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 eso no, eso no. Estoy diciendo que ellos me enamoraban, ellos me enamoraban a mí, dos de ellos, muy famosos. Tú también me tienes que poner, pero también el charro achateo lo tienes que poner, platicando, platicando con gente poderosa políticamente de este país, que yo lo conocí, que tuve la oportunidad de estar en sus casas, en sus fincas. A Santiago Matías le van a pasar este corte y yo creo que ya tú lo has convencido. No, ya, es que, pero es que se va a adelantar. Él va a hacer su autobiografía y no, y va a dar carta blanca. Vamos a ser el charro achateo. Yo creo que Santiago Matías soporta una biografía verdadera de su vida. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? ¿Tú le irías a ver? ¿Y la gente lo va a hacer? ¿Tú le irías a ver? Pero claro que sí. No, yo no. La vida de Santiago Matías es muy interesante. Yo no iría a verlo. Bueno, escriban ustedes aquí abajo. Yo la vería sin ningún problema. Gastarían su dinero por ir a ver una película de Santiago Matías. Escríbanlo aquí, por favor. Bueno, somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, El Charro Bachatero. Denle like porque dice nuestro amigo Edwin. Si no, no nos ven. Así que comenten y todo eso. ¡No! 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 ¡No!